Música Bueno ya tu lo has dicho, ayer durante el juego, cuando dije elegí para Rayfield Me quedé mirando a Nelson Cruz, la cual me descubrí de la almohadilla Y ahí fue que pisé en falso y me lastimé un poco ¿El derecho o el izquierdo? El derecho ¿Qué tanto es importante esto? ¿Está disponible incluso para jugar en el primer partido en alguna faceta tarde? Bueno no creo que hoy estén disponibles, ya que está un poquito inflamado, un poquito incómodo me siento Pero no me voy a arriesgar, voy a esperar el día de mañana que estamos libres Y tal vez el sábado cuando manezca, espero que siga mejor y pueda jugar ¿Qué te dijeron los Piratas? Bueno me dijeron nada, que lo piense bien y que juegue inteligente Nos dijo Tony Peña que el médico de los Piratas te vio, ¿qué consejos te dio el médico? No, me dijo que sea inteligente, que la temporada de nosotros está casi ahí mismo, como quien dice Y que si es algo que me pueda afectar, más para adelante, que no, que me pare y vuelva allá ¿Tú cómo lo sientes? ¿Como algo ligero? ¿Como algo que puede pasar rápido? ¿O algo que tienes que tener cuidado? Bueno, sabes que el tobillo es lo que soporta el cuerpo Es algo que yo debo de pensar bien porque soy un corredor bastante rápido, soy de mi estilo de juego Y no creo que me vaya a afectar en un futuro, pero sí debo pensar bien y tomar una buena decisión ahora ¿Qué se sintió no poder estar en la alineación en tu primer juego tan esperado del Clásico Mundial? Bueno, se siente incómodo ya que uno no va a estar ahí, pero son cosas que suceden Son cosas de Dios y esperemos que el sábado pueda estar en la alineación